Pongamos en práctica estas palabras que dirigimos a San François de Laval. Tú fuiste el hombre del compartir, visitando a los enfermos, vistiendo a los pobres, combatiendo por la dignidad de los pueblos originarios, sosteniendo a los misioneros cansados, siempre pronto a tender la mano a los que estaban peor que tú. Cuántas veces tus proyectos fueron destrozados, pero siempre tú los pusiste de nuevo en pie. Tú habías entendido que la obra de Dios no es de piedra, y que en esta tierra de desánimo era necesario un constructor de esperanza.